¡Mavísimo! Lizardina. ¡Marce! ¿Será el destino? Yo sí creo. Tenemos invitada de lujo que no vino sola, ¿eh? No. Vino con su soporte, con su mano derecha, con su hombre. En todo el sentido de la palabra. Y bueno, vamos a darles pistas a nuestros televidentes, Marce, para saber quién viene. Bueno, ella es una de las humoristas más destacadas de nuestro país. Uy, ya estoy intuyendo quién es. Es cantante. Ha tenido la oportunidad de interpretar a varias de las divas de la canción, de la música. Y también a personajes políticos. Exactamente. También uno de sus personajes más icónicos es Camarita María. Camarita María. ¿Sabes quién es? Sí, la talentosa Luz Amparo Álvarez. ¡Qué es lo que pasa! Oiga, me gustó eso de ser el destino. Será el destino. Hace 15 años ustedes dijeron, será el destino. Ya 15 años de relación, Luz Amparo. Uy, ya, vamos para 16, ya dentro de poco, ya 15 años y medio. Los unió la música, Ricardo. Ustedes compartieron escenarios, una obra de teatro. La tienda del horror. Sí, casualmente el director musical era César Escola. Imagínate, muy felices de verlo acá. Y nada, nos encontramos actuando. Bueno, en esa época no nos gustamos mucho. Yo le caí, como es natural, le caí muy mal al principio. ¿En serio? ¿Qué señor tan serio? Sí, señor tan serio. Pero sí, ¿eres muy serio? No, no, pues cuando estoy concentrado no debo tener cara de estar concentrado en la obra de teatro, haciéndole caso al director. ¿Estabas en lo tuyo? Sí, sí, pero no, no, no. Pero bueno, yo quiero saber algo. Es que eso fue como rápido, ¿no? Porque llevan como 15 años de novios, de relación en general y de casados. ¿De casados? O 16 de relación en general y 15 de casados. 16 de relación en general y más o menos 15 de casados, sí, pero rapidísimo. Ah, no, es que, o sea, eso no es. ¿Qué hizo ese hombre para convencerte tan rápido? Ah, no, pues es que la guitarra. Ah, la guitarra. No, sí, póngale la guitarra ya. No, pero también están convencidos, porque, o sea, yo no la tuve que convencer, estábamos convencidos, o sea, sabíamos que eso, yo creo que ya estábamos maduros también y como que no hubo que pensar tanto. No, en el principio me decía, es que, me decía, ay, yo le voy a caer y yo le decía, ay, no, nosotros somos amigos, ¿no? No sea bovito. A mí no, no, no. No sea bovito, no sea bovito. Usted toca muy bonito, pero bovito no. Y él me hacía como... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Va a caer! Pero bueno, Marce, yo creo que ellos están preparados para que hagamos una dinámica. ¿De una vez? ¿De una? De una vez vamos a hacer esto que se llama ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Completa sinceridad. Ay, Dios mío, estoy muy mala para estas cosas. Sorpresa. Vamos. Bueno, vamos con la primera. ¿Quién es el más divertido? Es evidente. Muy bien. ¿Quién es el más comelón o comelona? Ricardo. No, eso sí es indudable. Sí, 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 sí. Glotón, sí. Sí, sí, sí. Bueno, uy, vamos con esta. Dale. ¿Quién es el más desordenado? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Quién baila mejor? Ah, no los dos. Sí. Ay, no sé si portales también. ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. Yo creo que así los dos, sí, sí, sí. Yo también necesito una pareja que tenga dos pies izquierdos como yo. Ah, bueno. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Quién es el más dormilón? Depende de la hora. Sí, depende de la hora, pero hay gente que se queda dormida en mitad de palabra. Sí. ¿Sí? Que la mujer le está hablando y de pronto dices que yo no estoy de... Última y definitiva. ¿Quién de los dos es el mejor para hacer ejercicio? ¿Ya? Él, sí, sí. Definitivo. Sí, sí, definitivo. Pero Amparo no necesita ganas genéticas que no. Pero, 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 espera, yo quiero una última. Una última. La ñapa. La ñapa. ¿Quién es el más mal geniado? Eh... Es que tiene que ser estricto, es un músico. Es la más divertida, el más mal geniado. Es un equilibrio. Sí, claro, claro. Él tiene ejemplo de llevar 16 años juntos. Sí, sí. Quiero que aparezca ahora Amparo Grisales. Amparo, bienvenida. Ay, mi amor. A ver, mi amor. A ver, ¿cómo están todos mis pollitos, mi amor? Estamos bien. Y aquí es bravísimo, mi amor. Yo, a ver, yo que los vine a hacer a todos ustedes, mi amor, acá. Que vine a hacer acá toda esta casa, mi amor. Yo definitivamente me emociono cuando estoy acá. Me erizo cuando veo este colágeno, mi amor. Colágeno. Yo soy colágeno. Sí, para Amparo soy colágeno. Para mí sí, mi amor. Para mí sí, mi amor. Para mí sí. ¿Cuál es ese talento oculto, Amparito, que todavía el público no ha descubierto de ti? Amparo Grisales. ¡Ah, Amparo Grisales! Sí, claro. Ay, mi amor, desde que salí en los ojos ya me descubrieron todo, mi amor. Todos los talentos ocultos ya los mostré, mi amor. Y bueno, ¿y tú qué? Envidiosa. Envidiosa. Envidiosa un poquito. ¿Y sabes por qué? Porque sabes manejar el estrés muy bien. Dame ese truquito, Amparito. A ver, mi amor, yo sé manejar el estrés porque yo soy una mujer firme, auténtica, mi amor. No como esas que viven de imitar a los demás. ¡Ah, sí, no, 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 para nada, para nada, para nada. Cinco minutos para entenderlo, mi amor, cinco minutos para entenderlo. ¡Ingrid de Tanjur! Ingrid, ¿tiene usted deseos de postularse de nuevo a la presidencia de Colombia, Ingrid? Gracias, gracias por estar en este programa. Eso es como mi rescate, perfecto. Yo quisiera postularme, pero estoy con mi vida en Francia. Yo cuando estuve en Francia, la champaña me hace recordar el chocolate colombiano. Claro, ¿por qué? Porque la champaña en francés es le champán y ustedes al chocolate también le champán. ¡Ah! ¡Deliciosos! Gracias, gracias. Bueno, Ingrid, ¿cómo manejar los malos comentarios en las redes sociales? Sí, Ingrid. ¿Cuáles malos comentarios? Los que por ahí tejan, ¿no te dejan ninguno? Perfecto, todos perfectos, perfectos. Ok, muy bien, Natalia. No, es que usted para Ingrid no necesita hacer nada. No, 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 cerrarlo ojito un poquito. Se cierra los ojos, tiene patro, la misma andracha verde. Pero el que viene me gusta. Me encanta. Yo sé que a ti te encanta. Natalia París, bienvenida. ¡Ay, lindo! Nati, ¿cuál es tu lugar favorito de Colombia, Nati? Ay, mi lugar favorito de Colombia, a ver qué te dijera, es el Twister. ¿El Twister? Sí, porque ahí me puedo expresar como yo quiera. No, es el Twitter, Natalia. Ah, ya, ya, no había entendido eso. Bueno, Nati, ¿cuál es la música que te hace bailar hasta el amanecer? La música que me hace bailar es la de DJ. ¡Claro, la de DJ! ¡Oh, no, Bobby! Natalia, todavía eso que dijo la otra vez usted, que eso daba celulitis, ¿usted entiende que esa hierba da celulitis? Sí, pero yo no consumo eso porque da mucha hambre y da mucho sueño. ¡Da mucha hambre! ¡Bravísimo! Aquí está usted, aquí está usted indagándola. A ver, a ver, a ver, aquí. No sé, acá estaban como muy... Sí, yo no me he sabido. ¿Sabes qué me acabo de enterar? ¿Qué? Que también vino Claudia López. ¡Ah, exalcaldesa! Sí, señor. ¿Cómo usted? ¿Qué oye, hermanito? ¿Qué oye, hermano? No, no me entico, alcaldesa, pero ¿cómo ve la situación del agua en Bogotá? ¿Qué, mi hermano? ¿Usted tiene un plan para lo del agua en Bogotá? ¿Qué pasó? ¡Claro, mi hermano! Tengo un plan para el agua en Bogotá, pero también es que también todo hay que... Bogotá tiene muchas situaciones, muchos problemas también, muchas ventajas, muchas cosas buenas, pero también hay que hacer, mira, lo del metro también. Sí, claro. Pero el metro es algo que yo deje funcionando, así que es acá lo adelante. Lo del metro, acá yo hablé con el alcalde de Garán para que él imponga el pico y belleza. ¿Pico y belleza? Claro, que la gente pueda subir al metro de acuerdo a su belleza. ¡Ah! J Balvin puede subir lunes, martes y miércoles, Marcela puede subir, Marcela puede subir miércoles, jueves y domingo. Y Gali Galeano que pida taxi. ¡No, Gali Galeano tiene que... ¡Ah, no! ¡Era taxi, hermano! ¡Era, hermano! ¡Era, hermano! ¡Era, hermano! ¡Era, hermano! ¡Era, hermano! Hay que seguir hablando de todas estas cosas, mi hermano. Alcaldesa, pero yo quiero que toquemos unos temas un poco más profundos. ¿Qué opina, qué piensa usted del amor? Miren, hermano, yo le voy a hacer una cosa, el amor es lo que nos une, el amor es lo que nos mantiene vivos. Y también el amor por todos, el amor por la pareja, también el amor por la política. Por ejemplo, yo, la gente dice que mi candidatura es la presidencia. Yo le digo, yo le voy a dar mi hoja de vida, tú es el prejardín, jardín, guardería, proscolar primaria, chullar tu comerciamiento en política internacional. Hice seis semestres en la San Marino, he hecho cursos de los estudios de la postería culinaria, estudié en México, no te agravían en cenas de fútbol a dos o tres. Habría ojalá el manejo, marca en la filete, ahora el inglés que he hecho, y todo tu estudio, diseño de colo, tortas o de los compuestos, saco de clorizones, de renta, forro, cuadro, en papel, contrarrepo, tarifo, tarifo, material, material y también trabajé. ¡Ah! ¡Quebradísimo! ¡Bien, amigo! ¡Qué locuencia! ¡Vean los hermanitos! ¡Vean los hermanitos! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Ahora sí! ¡Es para Colombia! ¡Amiga! 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 ¡La veo en queratina, Eva! ¡Amiga! ¡No ni tanto! ¡Tengo mucho frío! ¡Ahora sí! ¡En serio! ¿Por qué tendré tanto frío? Porque la ha usado su propia queratina, Eva. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Viste! ¡Ya tengo mi queratina! ¡La quiero! Además, tu nombre cuadro perfecto. ¿Por qué? Por el Liz. Ah, el Liz, que quita el Liz. ¡El Liz, amiga! Muy bien, vamos a hacer preguntas que han dejado nuestra audiencia en las redes sociales, en nuestro WhatsApp, de cosas que quieren saber de los amparos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que nos dejan nuestros televidentes y es, ¿qué fue lo que te motivó a convertirte en humorista? Exacto. ¿Lo que me motivó? Uy, Dios mío, o sea, no, a mí, todo el mundo me tuvo que motivar y empujarme, hágale, hágale, que estés capaz. Yo no tenía ni idea, pues porque cuando uno está chiquito, ¿no? Uno dice, yo quiero ser enfermera, safata, pero uno no dice, imitadora, no, o sea, eso es algo que no está como en la cabeza de uno. Entonces, eso para mí fue, la vida me sorprendió con eso, eso fue una grata sorpresa, para mí eso es un regalo de la vida, el ser imitadora y el trabajar con humor. Hay muchas personas que a lo mejor tienen un plan en la vida, pero tapan, o sea, cierran la posibilidad de que Dios y la vida también te sorprendan. ¿Qué les dirías ahora? Que sí tengan un plan, pero que dejen un porcentaje para... Para esperar que lleguen otras cositas por ahí. Sí, pues una cosa que he aprendido últimamente más es que uno siempre tiene un plan y a veces, pues algunas personas tenemos un temperamento controlador, ¿no? Y lo que la vida me muestra es que uno no controla nada, ¿sabes? ¿Para qué se desgasta? Hay que fluir, ¿no? Que uno no controla. Fluir, fluir. Fluir, uno no controla, que si es bueno uno tener un plan, no tener uno, pues ser organizado, ¿cierto? Pero dejar un porcentaje. Exactamente. Para que la vida te sorprenda. Porque me sorprendió, porque mira, yo quería ser cantante, ¿sí? En una época. Ese era tu honor. Yo también quería estudiar Derecho, quería estudiar Contaduría y eso me gusta. Pero, Luzo, también en algún momento de la vida fuiste cantante, empezaste con Crisanto en el Manicomio de Vargasville. Sí, disco de acetato y todo, o sea, mi disco de acetato y con mis cachetes. Y era la cantante de él. Sí, era la cantante y la baterista de ese grupo. Ah, güey. Entonces, bueno, pero yo quería seguir esa carrera, pero pues no, o sea, ¿cuánta gente quiere ser cantante? O sea, muchos, y qué bueno luchar por esos sueños, ¿cierto? Porque muchos tenemos la música como el sangre, pero también la vida a veces nos muestra otro campito que podemos disfrutar y gozárnoslo y tener una vida linda con eso. Y no hay que pelear con eso, Ricardo, hay que aprender a leer esas señales y decir, bueno, me estás mandando por aquí, me voy por aquí. Te hago caso, te hago caso. Sí, una vez a mí me hicieron una carta astral, yo no soy muy dado como a ese tema, pero cuando me leyeron del tipo me decía, no peleé contra la corriente. O sea, porque yo le decía, pues es que yo tenía mucha duda, me dedico a la música, a ser artista, actor, me daba mucho miedo. Y él dijo, deje que la vida lo lleva. Y realmente eso ha pasado y pues mi vida ha sido súper linda, súper tranquila, exitosa, al nivel que necesito y soy feliz con eso. Creo que hay que dejar fluir un poquito, ¿no? Bueno, y esta pregunta va para los dos. Si no tuvieran la profesión que tienen ahora, ¿qué serían? Sí, ¿cuál es esa segunda pasión que realmente les mueva la tripa? Amparito sería diseñadora de interiores. Sí, sí, me encanta, me apasiona, o sea, pero además es una pasión que he encontrado en los últimos años. A mí me dice, diseño una cocina, no, yo estoy, o sea, pero además llego, por ejemplo, a sitios que están muy feos, caídos, y yo digo, ¡qué hermosura! ¡Qué hermosura! Porque yo me... ¡Qué potencial, no visualizas! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura que ya podrías! Exactamente, porque yo me lo estoy imaginando. Y en la casa es así, me paro de mover, de renovar, vamos a esta sala, démosle una vuelta. Mira, pues la casa, a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, compramos a veces un apartamento que a Amparito le pareció divino, que yo lo miro así como, ok, y entonces lo pone lindo y después lo vendemos. Entonces todo lo que va sobrando va quedando en la casa, entonces también hay que acomodarlo en la casa. Entonces, esa es tu pregunta, ¿no? En la casa, claro, la casa también es linda, pero entonces a veces tenemos muchas cosas que van para otra casa que está armando. Ella tiene la cabeza andando, no puede frenar. Pero eso es bueno, porque se mueve. Eso es una machera. Claro, se renueva, se alcanza de ver siempre el sillón en el mismo lugar. No, 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 todo, todo, además eso refleja un poco lo que es la vida interior de nosotros. Estamos todo el tiempo como moviéndola, moviéndola, moviéndola. Y corriendo de ciudad en ciudad, Bogotá, Medellín, fuera del país. Sí, así es. Sí, gracias a Dios, dejamos mucho con el show, entonces eso también nos dinamiza mucho, porque Ricardo y yo, pues esposos hace tantos años, trabajamos juntos, somos así, no nos separamos nunca. Entonces, qué bueno también ese dinamismo. Marce, tenemos preguntas de nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp y vamos a leer la pregunta. Es buena esa dinámica. Bueno, dice por acá, es fácil entrar al mundo cómico y qué obstáculos superó. Sobre todo siendo mujer, Luz Amparo, metámonos por ahí. A ver, es que nada es fácil, ¿cierto? Nada es fácil, ni entrar al mundo cómico, ni entrar a la música, ni estar en televisión, o sea, nada, eso no es fácil. Sí, digamos que yo me siento privilegiada porque tuve oportunidades, tuve personas que me ayudaron, ¿sí? Pero también me tocó esperar mucho, o sea, ser muy persistente, trabajar mucho. Yo lo que creo es que uno tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad, pero estar preparándose, preparándose constantemente. Porque de pronto te llega la oportunidad y si no estás preparado, pues la perdiste. Claro, te dicen, bueno, ¿tiene algo? Sí, claro que tengo algo. Venga, yo le muestro ya lo que tengo. Venga, que aquí lo tengo. Exacto. Y perseverar como todo en la vida. Y estar preparado para esa oportunidad, es decir, si lo tengo, lo he preparado, lo he estudiado en años, aquí lo presento. Bueno, y aquí está la siguiente pregunta. Más preguntas, Liz. Bueno, dice, buenos días, mi pregunta para Amparo es, ¿qué personaje no ha podido imitar o le ha parecido muy difícil? Uy, mucho, mucho, mucho. Uy, no, por ejemplo, a Marcelo César no le puede. No, no. Inimitarme. No, mentira, no hay muchos, por ejemplo, Mercedes Sosa. O sea, pues es que es una voz. En particular. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Claro, entonces yo trato. Está por ahí. Sí, está por ahí. Está dos cuadras. Está ahí, ahí está. Pero Adel, no, yo hice una imitación y la hice porque me gustaba la letra y todo, pero no, muy difícil. Hay unas muy difíciles. Ok, aquí está, más. Bueno, otra pregunta, sí, está. La audiencia tiene el poder en este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Estas preguntas me gustan. Sí, hola, buen día, Marcelito. Hola, buen día, Marcelito. Me gustaría preguntarle a Amparito si algún día ha tenido algún problema con alguna de las personas que imita. Sí, soy Rosaura Hernández, desde el barrio Cundidamarca. Si algún día ha tenido problemas con alguno de los personajes que imita, más allá de lo de Amparo Grizales, que lo vimos que a veces le incomodaba. Pero te has encontrado, no sé, a algún personaje que imita, así que ha pasado. A ver, doña Rosaura, gracias por la pregunta, saludos. Gracias, mamá, me tienes el hijo. A ver, pues mira, yo alguna vez me encontré a Piaja de Córdoba y a ella me dijo, no, me encanta eso que hacen en el programa, es buenísimo. Pero después en un avión, ya como a los cinco años, ya no le gustó tanto. Cuando se le invitaba a ella, que vela ahí, que vela ahí tan, vela, vela, ahí en un avión y yo. Yo no hablo así. Pues que está muerta. Yo no hablo así, yo no hablo así. Pero también, ¿cuál fue la otra? No, Natalia al comienzo, pues se decía mucho, que no le gustaba, pero un día ella me escribió, cuando Facebook estaba como comenzando. Me escribió y me escribió muy lindo, y me dijo, he aprendido a reírme de mí con tu imitación. Bueno, bien, bien, bueno, hay opiniones de todo lado. Pero mira que Luz Amparo Álvarez no solo ha sido imitación, también hay personajes que ella ha sacado, que ella ha creado, como Camarita María. Camarita María, personajes originales. Ah, esos me encantan, los personajes originales me fascinan porque... Camarita, Camarita María, hay cadí alma, di alma, llanera, y soy una camarita más de 350 megapíxeles. Y de 10 a castarillas, ochenta, no tienen zapas. ¡Espectacular! Palabras. Y esto, ya para redondear... Y el de los capachos, ¿para qué? No, no, pero los capachos en Dios, duro, pero así con la voz y todo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Marce? Que todo esto lo vamos a ver próximamente, el otro año. 30 años de carrera, están creando Ricardo y Luz Amparo, un espectáculo único que se estrena el año entrante, donde va a estar todo esto Luz Amparo. Sí, 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 y más, pues personajes nuevos, secciones nuevas, ahí va a haber una amparología. Ay, me encanta, ya decimos el nombre, ya la decimos. Amparología, 30 años de historia. Bueno, Luz Amparo, esto último creo que habla más allá de la imitación, más allá del talento, de tu creatividad, de vuestra creatividad. Esta canción nos resume como país, impresionante la rima, impresionante lo que pasó, bienvenidos siempre. Esta es su casa, aquí son bienvenidos a esta sala de Colombia Luz Amparo. A usted, muchas gracias, muchas gracias. ¡Tenemos regalitos! ¡Ay, regalitos! ¡Ay, regalitos! ¡Ay, regalitos preferidos! Está la cobija, está el pocillo y está el bravísimo. ¡Bravísimo! Para Luz Amparo Álvarez y Ricardo Prado Villar. ¡Gracias, chau, chau, chau!